Unos 42 soldados de la Guardia Nacional comenzaron hoy el proceso de purificación de agua en el pozo Miguel Sush, ubicado en la avenida Barbosa, con una jornada de 24 horas los 7 días de la semana, hasta agosto, dependiendo de las condiciones del tiempo. Una de las responsabilidades grandes que tenemos es asegurarnos de que esa agua sea potable para la comunidad a la que vamos a servir. Por lo tanto, y en conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Salud, nosotros le realizamos muchas pruebas al agua, pH, sólidos disueltos, entre otros, y los parámetros químicos y biológicos que exige el Departamento de Salud para determinar la potabilidad del agua. Una bacteriología completa, químicos, plaguicidas. Normalmente, en ocasiones anteriores, la bacteriología se hace una vez por semana, dependiendo del tiempo que estemos trabajando. Los químicos se hacen una sola vez, porque como es corto el tiempo que estamos aquí, pues los químicos se hacen una sola vez, al igual que los plaguicidas. Pero eso depende también de lo que el Departamento de Salud nos exige. Una vez el agua pasa por el proceso de purificación de osmosis reversa, es depositada en dos tanques de 50.000 galones para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la distribuya. Desde Río Piedras, Carlos Rivera Yusti en la Cámara y Jocelyn Otero para El Vocero Web TV.